Música 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 Vamos afuera de la Catedral Música ¡No hay reforma! ¡Sos cosas! ¡Sos cosas! ¡Sos cosas! ¡Sos cosas! ¡Sos los están disparando! Aquí no hay bandera política, aquí solo hay almas puras que defienden la puta patria donde nacimos Su protesta es justa y la iglesia los apoya Son la reserva moral de este país Todo era un caos, había llamas pudieron sacarnos por una puerta lateral de esas cosas milagrosas Y no nos vamos a dar por vencidos porque nosotros ¡Vamos a Nicaragua! ¡Vamos a Nicaragua! ¡No nos vamos a dejar! Quieren destruir la imagen de esta Nicaragua buena ¡Nos unidos! ¡Nos unidos! ¡Nos unidos! Queremos una verdadera democracia libertad de expresión Instaurado este diálogo haríamos un alto los obispos de la Conferencia Episcopal Venimos por nuestra propia cuenta y voluntad aquí nadie nos paga aquí nosotros estamos luchando para que se vaya este gobernante ¡Fueblo! ¡Únete! ¡Fueblo! ¡Únete! ¡Fueblo! ¡Únete! ¡Fueblo! ¡Únete! ¡Fueblo! 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 Buenas noches les habla Carlos Fernando Chamorro Bienvenidos a esta edición especial de esta semana en homenaje a las víctimas de la represión de la dictadura durante la rebelión de abril que inició un día como hoy hace dos años el 18 de abril de 2018 gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva gracias a todos los medios digitales radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos desde que estallaron las primeras protestas contra el régimen el 18 de abril de 2018 en León y en Managua el equipo periodístico de Confidencial esta semana esta noche y la revista New ha intentado realizar una cobertura lo más completa posible y apegada a la verdad sobre la rebelión y la represión las imágenes históricas que hemos registrado los reportajes las crónicas las investigaciones periodísticas y los análisis publicados hoy forman parte del patrimonio de la memoria nacional sobre estos días y meses que marcaron un antes y un después en la vida nacional una insurrección cívica que selló el fin de la dictadura Ortega Murillo y el inicio de un proceso de cambio político democrático que aún no se ha consolidado en Nicaragua en cada uno de estos trabajos hemos puesto en primer lugar nuestro compromiso ético como periodistas con la verdad y nuestra solidaridad como ciudadanos con las víctimas de la represión para que se esclarezca la verdad sobre los crímenes y se pueda hacer justicia sin impunidad en esta edición especial a dos años de la rebelión de abril hemos recurrido a nuestro archivo histórico del año 2018 para contar el recuento de los hechos tal y como fueron narrados en esos días de dolor y esperanza empezamos con el reporte de esta semana sobre el primer día de la protesta en Managua el 18 de abril de 2018 y ahora vamos al recuento de la protesta nacional que comenzó primero como una protesta pacífica en contra del paquete de medidas gubernamentales de reforma a la seguridad social y como resultado de la brutal represión gubernamental desembocó en una verdadera rebelión nacional en reclamo de libertad y democracia en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo el miércoles pasado el presidente Ortega aprobó el decreto 03-2008 con el que pretendía recaudar 250 millones de dólares a través del aumento de las cuotas patronales y laborales e imponiendo un ilegal impuesto del 5% a las pensiones la medida fue rechazada por las cámaras empresariales como una decisión unilateral del gobierno que traerá más desempleo en el país esa tarde un grupo de jóvenes universitarios convocaron a una protesta en el centro comercial camino de oriente utilizando en las redes sociales la etiqueta SOS INS la brutal represión a esta protesta pacífica fue la llama que encendió la protesta nacional mayor salazar nos cuenta la historia la policía nacional fuerzas de choque y miembros de la juventud sandinista reprimieron la tarde y noche de este miércoles con palos tubos y piedras a jóvenes y adultos autoconvocados en el movimiento SOS INS la directora del centro de información y servicios de asesoría en salud CISAS Ana Quiroz fue golpeada de forma brutal en la cabeza y en el cuerpo provocándole varias fracturas mientras realizaba una transmisión en vivo el periodista de onda local Julio López fue golpeado con un objeto en la cabeza quedando inconsciente durante varios minutos los ciudadanos se reunieron en camino de oriente para protestar por la reforma realizada por el gobierno del presidente Daniel Ortega al instituto de seguridad social el plantón inició a las 5 de la tarde las primeras personas que llegaron fueron golpeadas por miembros de la JS Jorge Borges pensionado fue acorralado por las turbas y lastimado con un tubo me quedaron las turbas tanto la camiseta rayada como los motoristas los motorizados yo vine acá porque soy pensionado reducido de vejez ahora viene y echan el comunicado que van a quitarlo el 5% sobre sobre nuestro sueldo nuestro sueldo es una miseria lo que agarramos todo está carísimo y por eso yo vengo a apoyar lo que es de nosotros el fotoperiodista Alfredo Zúniga también fue acorralado y golpeado por las turbas andinistas también le robaron su cámara y varios lentes que usaba para trabajar las turbas llegaron los atacaron y yo hermano estaba haciendo mi trabajo me agarraron como 20 me agarraron una de las cámaras pum me la quitaron y me dieron con palo aquí y no me la rajaron cuánto fueron todos loco yo creo que fueron todos esos hermano los ciudadanos que llegaron al centro comercial camino de oriente no estaban armados en sus manos andaban cartulinas que contenían frases que rechazaban las reformas al INSS la juventud sandinista estaba armada con garrotes y tubos de metal la fuerza de las turbas sandinistas obligó a los demás ciudadanos a moverse a la carretera en medio de la agresión un camarógrafo de 100% noticias fue despojado de su cámara y me agarró como 3 chavalos de atrás y uno me arrebató la cámara y salió corriendo le dije al policía que me vayan a arrebatar la cámara que me la robaron y le valió se hizo del sordo se hizo del chaquilo los conductores que pasaban por la carretera en señal de apoyo sonaban la bocina de sus carros cada vez más y más pobladores se están acercando aquí al sector de carretera masaya frente a camino de oriente ya en este momento la población que estaba en camino de oriente está replegándose van rumbo a la rotonda centroamérica están llegando los antimotines en este momento a las 6 y 10 de la tarde unos 200 antimotines llegaron a reprimir la manifestación formados en dos hileras con escudos protectores armas equipadas con bombas de gases lacrimógenos y con tubos en la mano los antimotines bloquearon el paso de los ciudadanos el equipo periodístico de confidencial logró cruzar las hileras de antimotines sin embargo durante la cobertura realizada en esta zona fuimos golpeados por las fuerzas especiales de la policía nacional a las 6 y 40 el grupo de protestantes llegó a la rotonda jean paul jenny todos ingresaron al predio que existe en medio de este punto los antimotines cerraron el perímetro policía están violentando los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense los miembros de la juventud sandinista se sumaron a los antimotines y comenzaron a perseguir a los ciudadanos y medios de comunicación los antimotines nos están replegando con piedra vamos la represión de la policía y los miembros de la JS se dispersó a los ciudadanos adrián mesa fue cortado en su brazo y su espalda él contó que no tuvo tiempo de huir nosotros estábamos protestando pacíficamente reclamando los derechos de nuestro pueblo y esto fue lo que pasó la opresión de un gobierno dictador la lucha de nosotros apenas está comenzando la violencia terminó pasada la media hora los antimotines recularon hasta la rotonda centroamérica sin embargo algunos jóvenes y adultos que todavía estaban en los alrededores realizaron un nuevo plantón frente al centro comercial galería santo domingo pero la protesta no duró mucho porque los antimotines llegaron otra vez a reprimir a los ciudadanos en la UCA motorizados y turbos sandinistas también agredieron a jóvenes universitarios la calma sólo regresó pasada a las 9 de la noche aunque los motorizados seguían resguardando la zona ese mismo día 18 de abril en la ciudad de León se inició una rebelión estudiantil en la Universidad Nacional en la UNAM de León contra el control político que mantenía el partido frente sandinista a través de la rectoría y de la Unión Nacional de Estudiantes UNEM Cindy Regidor nos cuenta la historia todo comenzó en la ciudad universitaria en la mañana del 18 de abril en la ciudad de León fuimos convocados de distintas maneras por el facebook, por internet, por redes sociales, por mensajería varia gente que desde hace mucho tiempo somos activistas sociales y gente de la ciudadanía en general comenzamos a convocarnos porque en aquel momento se anunciaba la reforma de mes no era un plantón de la oposición sí, era muy variado, había de todo y fue una convocatoria que se fue hablando la gente se iba hablando o sea, no había un comité central que organizara nada era un acto de espontaneidad ciudadana del lugar a eso de las 9 de la mañana los manifestantes llegaron a los alrededores del edificio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ya estaban las fuerzas de choque antes de que llegara la gente a hacer el plantón y comenzaron a rodear tanto por detrás como por delante a las personas que estaban en el plantón que se mantenían en ese momento pacífico pero comenzaron a arrebatar teléfonos, mantas a quitar todo lo que había a invitarle a la gente, a rodearla y la policía estaba ahí y no hacía nada entonces, varias gente que estábamos ahí comenzamos a conversar entre todos y decidimos que el plantón se transformara en una especie de marcha para ir, movemos de Lins hacia la calle de León decidimos seguir caminar pues comenzamos a caminar por la calle central de León pero eso no bastó nos comenzaron a seguir y entonces nos rodearon quedamos en una cuadra atrapados y ahí comenzó una fuerte golpiza especialmente, yo recuerdo que ahí golpearon a Maya Copes que estaba en esta marcha golpearon a una señora como que tenían un objetivo bastante claro a los jóvenes Las imágenes de la represión en León se esparcieron rápidamente por las redes sociales e impactaron a otros ciudadanos que por la tarde asistirían en Managua a otro plantón en contra de las reformas a la seguridad social No sé ni cómo describir la indignación y la impotencia que se siente el ver cómo agreden a otras personas también Yo creo que desde Camino de Oriente incluso desde la agresión a las personas de la tercera edad en León ya, o sea, fue como no sé, como ir sumando indignaciones hasta llegar a un punto de quiebre y creo que esto y lo que pasó luego también en La Una en León fue una, o sea, fue como un detonante importante para que después los chavalos decidieran salir a las calles el 19 de abril De vuelta en León pero esta vez en el recinto de la Universidad Nacional Autónoma los estudiantes internos se rebelaban contra una orden Las distintas autoridades, maestros, presidentes dentro del gremio en la universidad nos dijeron a nosotros el estudiantado que teníamos que ir a una contramarcha y que si no a nosotros el estudiantado nos iban a quitar la beca interna que teníamos en la universidad y es ahí creo que la conciencia nos llamó a cada uno de los estudiantes y fue ahí donde el estudiantado los estudiantes que estaban internos dijeron, a ver, un stop aquí aquí nos están manipulando a nosotros cuando nosotros somos estudiantes conocemos nuestros derechos y es ahí cuando ellos deciden prefirieron, mira qué dato tan interesante prefirieron muchos abandonar el recinto y dormir en la calle prefirieron mucho dormir en la calle antes que ir a reprimir a su pueblo La noticia de lo ocurrido con los estudiantes en esa ciudad de occidente llegó a través de las redes sociales y provocó una reacción en cadena entre los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria Recuerdo esa noche en el internado todos comenzamos a decir no es posible cómo puede suceder esto y comenzamos a decir no, tenemos que salir vamos a protestar vamos a decir que no podemos permitir eso Aún recuerdo también que la madrugada ya 19 de abril quien fue el rector Telemaco Talavera llegó al internado a decir que no iba a pasar nada que no no hiciéramos nada con respecto a esa situación Cada quien ya estaba en su cuarto en su habitación ya a dormir pues pero comenzaron a correr los videos a través de Facebook Whatsapp y fue como un boom o sea un boom entre toda la comunidad estudiantil dentro del internado Al día siguiente las protestas se extendieron en la UNAM Managua la UCA la Universidad de Ingeniería la UPOLI y la Agraria y la represión estatal cobró la vida de los primeros muertos Ni nos imaginábamos en ese momento que estábamos en un momento que iba a cambiar la historia de Ingeniería Nunca me imaginé por lo menos yo que iba a pasar digamos si todo lo que pasó los días horribles que se dieron y que se convirtieron en meses y ahora un año Ver las imágenes quién es el que agrede a quién la gente se quedó sorprendida y el gobierno y el gobierno no podía tapar el sol con un dedo no podía decir no, no fueron ellos porque andaban las camisetas no podían como dicen camuflar su agresión y ver que agredían a mujeres a adultos mayores a jóvenes y que la policía no actuaba entonces creo que eso enardeció a la gente la hizo explotar estallar para decir cómo puede estar pasando esto El 18 de abril para mí fue una transformación muy grande fue sí, fue como dar una vuelta de 180 grados quizá y desde ahí yo me siento cuestionando mucho más todo el sistema cuestionándome a mí misma también cuestionando a las personas que están alrededor siento que fue importante para toda Nicaragua porque no podemos como volver al estado en el que estábamos antes del 18 de abril o sea, no hay forma de hacerlo que fue una acumulación ya la gente había venido viendo ciertos indicios de represión ciertas cosas que no le gustaban y creo que el 18 de abril y culminando el 19 de abril fue el momento de la explosión de todo el pueblo nicaragüense a través de la llama que encendieron los estudiantes en ese poco laxo de tiempo en esos pocos días de abril que le dieron la pauta al pueblo de Nicaragua de decir esto está mal para nosotros no era posible ver como golpeaban a las personas por simplemente manifestarse pacíficamente creo que ese fue el momento en que Nicaragua pues en general guiados por los jóvenes dijo basta ese era el llamado levantate levantate hagamos un cambio hace un cambio en tu país continuamos con el reporte de esta semana sobre el segundo día de la protesta el 19 de abril en el segundo día de esta jornada nacional el jueves pasado salieron a protestar los estudiantes de las universidades públicas la universidad agraria la universidad nacional de ingeniería la unan y el upoli y la protesta se extendió en el interior del país en ciudades como matagalpa león chinandega granada y masaya convirtiéndose en un verdadero reclamo nacional la represión y los enfrentamientos armados dejaron un saldo doloroso de tres muertos entre ellos un policía Ana Gilmara Vilches y Elmen Rivas nos cuentan la historia en la que hemos contado con el apoyo de decenas de ciudadanos que han colocado a través de las redes sociales las imágenes de la represión la solidaridad y la protesta popular los enfrentamientos empezaron en la universidad nacional agraria donde jóvenes protestaron pacíficamente deteniendo el tráfico la manifestación se tornó violenta cuando antimotines llegaron con bombas lacrimógenas y balas de goma los estudiantes se refugiaron en el campus defendiéndose con piedras se enfrentaron a la policía durante todo el día las ambulancias continuaban llegando y saliendo con jóvenes heridos los universitarios tuvieron el apoyo de comerciantes que les regalaban frutas para alimentarse ningún estudiante tenía piedras en las manos ningún estudiante tenía morteros hasta en el momento en que ellos vinieron y comenzaron a atacarlos que prácticamente veníamos a clase normal pues íbamos a dejar un tiempo para hacer la la huelga pacífica pero definitivamente pues de que se arruinaron todos los planes pues porque no teníamos pensado nada dentro de la universidad nacional agraria había una base donde los jóvenes se protegían de los antimotines tenían agua alcohol y trapos húmedos para soportar los gases lacrimógenos no más violencia hagamos la diferencia no más violencia hagamos la diferencia justo en ese momento en la universidad politécnica otro grupo de jóvenes pacíficamente repetía consignas y por unos minutos detenía el tráfico la gente desde sus carros les apoyaba sonando la bocina o sacando las manos los universitarios se solidarizaron con los estudiantes de otras universidades del país que han sido agredidos nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno esté ejerciendo sobre la sociedad sobre los estudiantes al mediodía estudiantes de la universidad nacional de ingeniería y la universidad nacional autónoma fueron reprimidos mientras se acercaban a la rotonda Rubén Darío en Managua con gases lacrimógenos y balas de goma los antimotines los replegaron los jóvenes corrieron despavoridos y se escondieron en distintos sitios de la zona la protesta se trasladó a la avenida universitaria y finalmente frente a la uni donde durante horas se enfrentaron con piedras a las fuerzas policiales algunos jóvenes llevaban agua para los manifestantes comerciantes y personas ajenas a las protestas quedaron atrapadas entre las piedras y las balas de goma las clases han sido suspendidas en distintos recintos universitarios mientras la tensión aumenta con brotes de violencia que se vive cada vez que los estudiantes autoconvocados se reúnen en cualquier punto para protestar Masaya Matagalpa Granada León Carazo Estelí y Rivas son algunos de los departamentos donde se reportan manifestaciones que rechazan las recientes reformas al seguro social la protesta en Masaya estaba prevista a empezar en el parque central y finalizar en el antiguo mercado de la ciudad pero simpatizantes del gobierno se tomaron la zona antes de que ellos llegaran luego comenzaron a tirarles piedras y morteros por eso cambiaron de rumbo y a un metro del parque cantaron Nicaragua Nicaragüita y el himno nacional Felicidades a los Masaya perdieron el miedo perdieron el miedo y esta fecha 19 de abril va a quedar en la historia y aquí está el pueblo de Masaya aquí estamos los chavalos diciéndoles presentes a la tercera generación Fui militante del Frente Sainista pero ahora ya no soy ya no soy aquí está el Canez mire yo fui militante del Frente Sainista pero ahora con este maltrato a los ancianos yo no voy a votar por este poder por este partido que está en contra nosotros Masaya no se va a rendir repetían los manifestantes cuando avanzaron hacia el parque central motorizados y antimotines llegaron y les tiraron bombas lacrimógenas así se replegó la protesta donde en medio de la confusión una niña resultó lastimada al mediodía del jueves la vicepresidenta de Nicaragua calificó las protestas como minúsculos grupos que asusan y desestabilizan para destruir Nicaragua esos minúsculos grupos quienes atentan contra la paz y el desarrollo con intereses y agendas políticas egoístas tóxicas llenas de odio esos que no toman en cuenta ni reconocen el milagro de la paz y que se lanzan con almas que parecieran envenenadas pervirtiendo el ambiente que con tanta fe ese ambiente alegre seguro que todos queremos y que con tanta fe y tanta dedicación hemos venido alcanzando los enfrentamientos los enfrentamientos continuaron por la tarde y la noche del jueves en los sectores de la universidad nacional agraria la universidad nacional de ingeniería la upoli y el barrio monimbó de masaya la cruz roja nicaragüense contabilizó más de 33 heridos y tres muertos darwin urbina fue la primera víctima mortal de las protestas murió en las cercanías de la upoli cuando se dirigía a la casa de su mamá y se encontró con la represión de la policía nacional a los universitarios en un comunicado oficial rosario murillo justificó la muerte del joven alegando que vándalos le dispararon desde la upoli la familia de la víctima lo desmintió todos los antimotines agrediendo a los estudiantes él era un trabajador que venía iba a su casa estaba saliendo de su trabajo y venía a su casa que es lo que espera a quien no hay justicia a mi hermano lo mataron como un perro y ahora quienes son los culpables yo pido justicia a donde está Daniel Ortega a donde está la vicepresidenta Rosario Murillo huyendo para Cuba y mi hermano quien le va a devolver la vida Hilton Rafael Manzanares oficial de la policía nacional también murió en el mismo enfrentamiento en la upoli el tercer fallecido fue el adolescente Richard Bermúdez originario de Tipitapa la información preliminar indicaba que estaba apoyando a los pensionados que protestaban en la alcaldía de esa localidad por las reformas al INSS los medios oficialistas dijeron que pertenecía a la juventud sandinista pero esa información fue desmentida por algunos familiares que pidieron omitir su identidad al filo de la medianoche la vicepresidenta volvió a pronunciarse a través de los medios oficialistas con un tono más hostil exigió investigación y castigo para los culpables de las muertes Tanta sangre derramada y no le basta parecen vampiros reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas para alimentarse porque el vampiro se alimenta de sangre y cree que con eso logra avances en sus agendas políticas continuamos con el reporte de esta semana sobre el 20 de abril el tercer día de la insurrección cívica el reclamo por el asalto a la seguridad social se convirtió en una protesta contra el autoritarismo la represión y la corrupción que simboliza la pareja presidencial la represión gubernamental dejó otros siete muertos provocando un verdadero baño de sangre pero los ciudadanos salieron a las calles bajo la consigna de no tenemos miedo y empezaron a derribar los símbolos del régimen los chayopalos o mal llamados árboles de la vida y los megarrótulos que rinden culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo de esa manera la protesta social colocó en la agenda nacional la demanda de libertad democracia y participación política para terminar con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo Wilfredo Miranda nos cuenta la historia viernes 20 de abril al tercer día de protesta cayó el primer árbol de la vida en Managua símbolo del gobierno Ortega Murillo los estudiantes se agruparon en la Universidad Nacional de Ingeniería Uni y la Catedral de Managua desde tempranas horas la Catedral la Catedral abrió sus puertas a los jóvenes para resguardarse de la represión estudiantes y ciudadanos acopiaron víveres en el templo la policía la policía la policía intentó entrar a la catedral según el obispo Silvio Báez pero se limitaron a atacar desde afuera la Catedral de San José la Catedral de Managua con la Catedral de Panamá y a la Catedral de San José La represión aumentó por la tarde. Las turbas de la juventud sandinista se reconcentraron en el estadio de Eris Martínez. Junto a los antimotines, atacaron a los jóvenes atrincherados en la UNI. En medio de los disturbios, fue asesinado Álvaro Conrado, de 15 años de edad. Recibió un disparo en la garganta en el sector de Metro Centro. Las turbas sandinistas abrieron fuego a mansalva en contra de los jóvenes. Después de la toma de la UNI, una multitudinaria marcha espontánea de unas 8.000 personas partió desde Movistar en carretera Masaya hacia Catedral. No llegaron a su destino. La marcha se dispersó por los antimotines. Esa misma tarde, las cámaras empresariales comparecieron para convocar a una marcha nacional que tendrá lugar este lunes 23 de abril. Lo primero que queremos hacer es un llamado al gobierno de la república, un llamado al presidente de la república a que tiene que cesar la represión que se está dando. Las imágenes que no se han podido contener, las imágenes que se están viendo por diferentes lados, hablan de una Nicaragua que nosotros no queremos. Como lo mencionábamos en nuestro comunicado de ayer, de entender que la constitución nos da el derecho a manifestarnos. El Cosec y Anchan recomendaron al gobierno escuchar. Estamos invitando a que de manera pacífica nos unamos a la marcha del lunes 23 a las 3 de la tarde. Al caer la noche, la violencia recrudeció en las ciudades de León, Chirandega y Granada. Edificios públicos y privados fueron incendiados por desconocidos. Eso sucedía, Rosario Murillo irrumpió en los medios oficiales para anunciar que renegociarían la reforma a la seguridad social con el Cosec. Estamos respondiendo a ese llamado, confirmando nuestra disposición de retomar ese diálogo abierto, franco, que nos ha caracterizado y retomar y darle continuidad a ese modelo que en Nicaragua ha dado tantos frutos, tantos buenos resultados. Veamos ahora un fragmento de la edición del domingo 22 de abril de 2018 de esta semana. Después de los primeros cinco días de represión, nuestra responsabilidad como periodistas era y sigue siendo nombrar a las víctimas de la represión y contar las historias de los asesinados que hasta hoy siguen siendo negadas y ocultadas por el Estado. Empezamos con el recuento doloroso de las víctimas de la violencia y la represión que han perpetrado las fuerzas de choque, los paramilitares del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la policía Antimotines, que está siendo políticamente instrumentalizada para reprimir a la población. El equipo de esta semana y confidencial ha realizado una labor de corroboración de las identidades de las víctimas hasta el mediodía de hoy y hemos identificado 19 personas, aunque la doctora Vilma Núñez de Escorcia del CENID, con quien hablaremos en un momento, estima que existe una mayor cantidad de víctimas. Ofrecemos nuestra solidaridad y nuestras condolencias a sus familias y de forma respetuosa vamos a leer sus nombres para que Nicaragua honre sus memorias y para que el reclamo de justicia nacional no siga siendo ignorado por el presidente Ortega, quien en su comparecencia nacional ayer al mediodía ocultó los nombres de las víctimas de esta masacre que ha teñido de sangre las manos de los gobernantes. Por estas muertes demandamos que se investigue a los responsables y se castigue a los culpables y exigimos la inmediata destitución de la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y del director de facto de la Policía, Francisco Díaz, que son cómplices de la represión y están inhabilitados para realizar alguna investigación sobre las responsabilidades particulares en la Policía Nacional. Una institución que cuenta en sus filas con oficiales honestos y profesionales y que debe ser depurada para que nunca más sea un instrumento de represión al servicio de una dictadura. Por estos muertos, los obispos de la Conferencia Episcopal, las cámaras empresariales y todo el pueblo de Nicaragua en las calles exige el cese de la represión y que se restituya el derecho constitucional a la libre movilización en el país. Estas son las víctimas de la represión. Darwin Manuel Urbina, de 29 años, trabajador de un supermercado, murió cuando regresaba a su casa en el sector de Leopoli. Los familiares afirman que le disparó la policía. Hilton Rafael Manzanares, de 33 años, suboficial de la Dirección de Operaciones Especiales, DOE. Según la Policía Nacional, murió en el sector de Leopoli. Richard Pavón Bermúdez, de 17 años, estudiante de Tipitapa. La vicepresidenta Murillo asegura que era activista del FSLN, pero en sus redes sociales estaba respaldando las protestas y sus amigos niegan que militara en algún partido. Álvaro Conrado Dávila, de 15 años, estudiante de secundaria en el Colegio Loyola. Murió de un disparo en la garganta en el sector de Metrocentro. Carlos Bonilla López, de 17 años, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Murió durante los enfrentamientos en Ciudad Sandino, donde vivía. Era originario de Bluefields. Alvin Molina Hodgson, de 27 años, padre de familia. Murió durante la represión policial en Bataola Norte. Según testigos, miembros de la juventud sandinista también lanzaron piedras durante su vela. Michael Humberto Cruz, de 30 años, estudiante de posgrado de la UPOLI, padre de familia. Le dispararon en el tórax y en la cabeza. Orlando Francisco Pérez, de 24 años. Estudiante de Ingeniería Ambiental del FAREM en Estelí. Franco Valdivia Machado, de 24 años, estudiante de Derecho de la Unival en Estelí. Recibió un disparo en la cabeza. Giovanni Sobalbarro, joven, no hemos precisado su edad. Testigos afirman que murió en Cévaco cuando manifestantes pacíficos fueron atacados por fuerzas de choque del FSLN y concejales de este partido. Moroni Jacob López, de 22 años, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Murió en el sector de Metrocentro. Juan Calco Martínez, de 24 años, murió en Ciudad Sandino de un disparo en el pecho. Eric Cubillo Solís, joven cuya edad no hemos podido precisar, trabajador de Enatrel y egresado de la Universidad de Ingeniería. Murió cuando antimotines atacaron esta universidad. Tenía tres disparos en la espalda y en los costados. Jairo Mauricio Hernández, de 24 años, murió en Masaya de un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento cerca del mercado de artesanías. Harlington Raúl López García, joven estudiante cuya edad no hemos precisado. Falleció en Managua, era originario de Ciuna. Álvaro Gómez Navarro, de 24 años, falleció en Monimbó. Era estudiante de la UNAM Managua. Abraham Amador, joven cuya edad no hemos precisado, falleció en Masaya durante los enfrentamientos en el barrio Monimbó. Jason Chavarría, de 24 años, falleció el sábado en Ticuantepe. Ángel Eduardo Gaona, de 40 años, periodista de Bluefields, le dispararon mientras transmitía en vivo los daños causados por un enfrentamiento entre ciudadanos y policías. Nuevamente, nuestra demanda de justicia por estas muertes, nuestras condolencias y solidaridad con las familias de estas 19 personas, la mayoría jóvenes, estudiantes y trabajadores que han fallecido en estos cinco días de violenta represión en Nicaragua. Esas eran las identidades de las víctimas que se podían corroborar en ese momento, el 22 de abril, cuando se registraban ya más de 20 muertos. Y sin embargo, en vez de detenerse, se produjo una escalada de la represión estatal. El lunes 23 de abril se realizó la primera marcha multitudinaria en Managua, desde la rotonda de Metro Centro hasta la Universidad Politécnica UPOLI. Una marcha pacífica, demandando la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Maynor Salazar y Elmer Rivas nos cuentan la historia. ¡El pueblo unido a la muerte de la venida! El lunes 23 de abril quedará en la historia. Miles de ciudadanos marcharon pidiendo paz y libertad para los estudiantes apresados por el gobierno de Daniel Ortega. ¡Daniel, Somoza, son la misma cosa! La violencia desplegada por la Policía Nacional y los grupos de choque ya cobraron al menos 30 vidas. Frente a la Plaza El Sol, los ciudadanos increparon a los policías. ¡Matecitos! 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 La convocatoria original proponía rodear la UNI y terminar en la catedral. Sin embargo, los ciudadanos decidieron encumbrarse a LUPOLI, epicentro de la represión oficial. Los ciudadanos dieron rienda suelta a su creatividad. ¡Que se vaya a Lanchayo! ¡El pueblo unido habrá creado vencido! ¡Lanchayo! ¡Tobaco! ¡Peludo! ¡Va a comer trompudo! ¡A la mierda! Los vecinos ayudaban a apagar la sed de los que caminaban bajo el inclemente sol de verano. Por una vez, una manifestación ciudadana no sufrió el asedio del oficialismo. La presencia policial fue mínima. Los antimotines brillaban por su ausencia. En Laupoli, un dirigente estudiantil recibió a la multitud. Nosotros, los universitarios y el pueblo, no estamos saqueando. Esa fue una orden de la Policía Nacional para amedrentarnos. Queremos respeto a nuestra autonomía nacional en las universidades. ¡Respeto a la autonomía de las universidades! ¡Juventud sanitaria ya no existe! ¡Está con los años! ¡Los delincuentes eran de estudiantes! ¡Los delincuentes eran de estudiantes! Algunos enviaron un mensaje directo al presidente Daniel Ortega. Las verdaderas marchas del pueblo no son marchas pagadas a lo que les paga 200 Córdoba para que llegue su marcha. Este es el pueblo que no lo quiere en Nicaragua. ¡Que se vaya de Nicaragua él y su mujer! Estamos representando esa sangre de esos caídos, esos jóvenes. Y estamos unidos con ese dolor de esa gente. Y creemos que es el momento de derrocar a Daniel Ortega, porque ya no lo soportamos. Deja el poder tranquilamente. Nicaragua no te quiere. Deja el poder, porque si no, esto va a continuar y va a llegar a altas instancias. Nicaragua se levantó y no se va a detener. No lo queremos. Queremos una verdadera democracia, libertad de expresión, porque Nicaragua es eso. Y le vamos a demostrar al mundo que hoy estamos así y vamos a seguir creciendo. Y todos nuestros estudiantes que cayeron no va a ser en vano. No va a ser en vano. ¡Que se muere, Siguaputi! ¡Que se vio del país! El himno nacional fue entonado varias veces a lo largo del camino, así como en el cierre de la jornada. La marcha de Managua tuvo eco en diferentes ciudades del país. Estelí, Matagalpa, Chinandega, León, Masaya y muchos otros lugares. Las imágenes dieron la vuelta al mundo contradiciendo el discurso oficial que pretende minimizar el apoyo a los estudiantes. Los minúsculos de Rosario Murillo son muchos y son grandes. Cinco semanas después, el 30 de mayo, se celebró en Managua otra marcha convocada por las Madres de Abril, en demanda de justicia, que se convirtió en la madre de todas las marchas, por la participación multitudinaria de varios centenares de miles de personas que recorrieron el trayecto de siete kilómetros entre la rotonda Jean Paul Jennings y la Universidad Centroamericana. Una marcha pacífica que culminó con la masacre del Día de las Madres, que dejó 19 muertos en Managua y en otros departamentos del país. Wilfredo Miranda y Néstor Arce nos cuentan la historia de algunos de los masacrados el 30 de mayo. Por la bendita Nicaragua, Nicaragua Libre ¡Viva! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Ya van más atrevidos! Francisco Javier Reyes Zapata, de 34 años de edad, fue impactado de un balazo cerca de la UNI. Él participaba junto a su madre en la Marcha Pacífica de las Madres de Abril. Su padre es oficial activo de la Policía Nacional. Yo pensé que me lo iba a encontrar en la marcha, pero no. ¿Usted fue a la marcha? Yo fui a la marcha, pero me quedé en la rotonda de Rubén Darío, y yo escuchaba que toda la gente venía corriendo porque dicen que estaban disparando indiscriminadamente en una marcha pacífica, donde iban niños, jóvenes, ancianos, silla de ruedas. Nunca jamás pensé que uno de los muertos era mi hijo. Cuando nosotros íbamos a verlo, a agarrarlo para auxiliarlo, pegaron a uno, pegaron a otro. Entonces, lo primero que nosotros miramos a él, pero para mí que le habían dado en la cabeza, en la parte de atrás, pero no, fue el ojo y le reventó la bala atrás, que le desbarató todo lo que fue su... todo el cráneo, fue la masa encefálica y todo quedó ahí. Lo levantamos y lo montamos en una moto y queríamos sacarlo para llevarlo afuera, pero él ya no va con vida. Según sus familiares, fue un impacto letal disparado por un fusil AK-47. Yo me regresé a la casa. Cuando estoy en la rotonda de Cristo Rey, comienzo a llamarlo, voy a llamarlo, voy a llamarlo, voy a llamarlo y no me levantaba. Llamo al convencional a la casa. El tercero de mis hijos varones me contesta con voz aquebrantada, que lo habían llamado del Bautista, que lo habían matado. Cuando yo escucho esa noticia, salgo loca desesperadamente al hospital a ver si era mi hijo. Y él era. Pues cuando yo llegué al hospital Bautista ya lo tenían curado. El ojo, la bala le entró en el ojo y le desbarata su masa encefálica. En relación a los detenidos, le voy a pasar la palabra. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el de Amnistía Internacional confirman la existencia de francotiradores y ejecuciones extrajudiciales. El policía Armando Antonio Reyes estaba de turno cuando se enteró de la muerte de su hijo. Estaba en la 1, eso fue el 30 de mayo, yo estaba de turno ya. Yo miré un video donde miré a un muchacho, pues a mi hijo, de un malazo, pues. Ellos estaban, yo no pensaba que era en medio medio. Yo quedé inquieto, pues, ya. Me pareció a mi hijo, pero no. Como a las 8, llegó mi hermano hasta allá. Revisarme, pues, la reica noticia allá. Que me dijo, mi hermano, pues. Reyes te llaman, me dice. ¿Quién es tu hermano? Me dice. Me dieron una abierta. A Jalicón, hombre. Ahí en la... Bueno, eso me dice, y... Voy a ver a buscar a los bautistas. Estaba mi esposa, mis hijos. Y en día le dieron que estaba muerto. Ya cuando llegué yo ahí, estaba... En la 14, número 14, estación. Y en Calocillo, hombre. Aquí subo, y aquí ya él con... Lo que nos dijo a nosotros es que el día que a mi hermano lo mataron, a él lo llamaron, lo llamó su jefe. Y le preguntó que si mi hermano andaba en las protestas y si él era un joven universitario. Y mi padre no podía decir muchas cosas porque... O sea, no lo podía poner arriba a nosotros, ¿sabes? No podía estar entre el espíritu y la pared. Lo que le digo a la policía, a su jefe, era que él andaba... En ese momento él pasó. O sea, él pasó y que desgraciadamente lo confundieron con uno de los manifestantes y la policía lo mató. Él estaba aquí con un francotirador, porque él conoce a mí, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que esto fue planeado por el gobierno. Al hacer esa recontramarcha en Jilobo Chávez. ¿Quién lo mató? En la masacre del Día de las Madres, también fue asesinado el hijo de un trabajador del Poder Judicial. Daniel Reyes Rivera estudiaba veterinaria en la UCC y apoyaba la marcha de las Madres de Abril. Desde el 30 de mayo, no regresó a su casa. El viernes, apareció su cadáver en el Instituto de Medicina Legal. Es un asesino. Es un déspota. Es un miserable. Porque no se le trunca la vida a un chavalo de 24 años. Fue un tercer año de medicina veterinaria. Otro de los disparos letales lo recibió Michael González Hernández, de 34 años de edad. Los muchachos de la UNI comenzaron a gritar, diciendo, hay francotirador arriba del techo del estadio. Y en esa buia, en eso, entonces, ahí fue donde él recibió el impacto de balas. Bueno, los médicos, el doctor que examinaron a Michael y William Pela, dijeron, pues, que era un proyectil de alto calibre. Posiblemente AK-47 o rifles especiales. Porque la trayectoria, desde el estadio del techo de arriba hasta donde él estaba, imposiblemente era un arma pequeña de corto alcance. Un francotirador, pues, que le tiró a él. Me lo mataron a mi hijo. Los asesinos me mataron a mi hijo. Michael vivía conmigo. No había necesidad que me lo mataran a Michael. Él no andaba nada en sus manos, Dios mío. No andaba nada en sus manos, Michael. Él solo andaba acompañándonos. ¿Ya andaba en la marcha también? Ya andaba también. Ya andaba allí también. ¿A quién culpa el asesinato tu hijo? A Daniel y a la Chayo. Ellos fueron. Ellos son los culpables de esto. Si no fueran ellos, Michael tuviera aquí conmigo. Los familiares de Francisco Javier Reyes Zapata señalan las responsabilidades de la pareja presidencial en la masacre. Lo que yo pido es que se vaya. Y se vaya. Y así ya robó. Que se vaya con lo que ha robado. Pero que se te presenta. Que dan elecciones. Y que la policía sea juzgada. Porque aquí son los comisionados. Todo el mundo sabe que los comisionados acatan las órdenes de Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Alguien que sabe de tirar y que tiene experiencia a matar. Porque ya son sicarios. Son genocidia. Y el irresponsable de Daniel Ortega, sabiendo que había una marcha de las madres, de cómo puede haber mandado a militares a matar. Donde hay una gran marcha, grandísima, pacíficamente. ¿Usted responsabiliza a Daniel Ortega? Yo responsabilizo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Porque son asesinos, lo todo. Ellos con su slogan, cristianas, socialistas y solidarias, y ellos tienen amor a su pueblo. Francisco Javier Reyes Zapata fue enterrado la tarde de este viernes en el cementerio Milagro de Dios. Esas son algunas de las imágenes históricas y los hechos que hemos seleccionado en este breve recuento de la insurrección cívica. Que fue reprimida con brutalidad por la dictadura Ortega Murillo con las armas letales de policías y paramilitares que dejaron más de 300 muertos, miles de heridos y lesionados, centenares de presos políticos y decenas de miles de exiliados. Cada una de las víctimas representa un sueño de libertad truncado, una historia que contar, y el dolor de una familia que reclama verdad, justicia y no repetición. Dos años después de la rebelión de abril, Nicaragua vive bajo un estado policial que mantiene conculcadas las libertades democráticas, mientras los crímenes de la represión están en la impunidad. Sin embargo, el espíritu de la resistencia cívica y la demanda de cambio político, democratización y justicia sin impunidad se mantienen intactas. Y en este día en que se cumplen dos años de la rebelión cívica de abril, renovamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y nuestra convicción de que la reconstrucción democrática de la nueva Nicaragua después de la dictadura necesita un compromiso nacional en torno a una agenda de verdad y justicia sin impunidad y no repetición. Así llegamos al final de esta edición especial de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!